Vamos saliendo de Talca, donde pasamos como hartos meses en el año y siempre las desvías son difíciles pero nos vamos con el corazón calentito de que lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho ahora seguimos rutas, al principio da un poquito de pena pero todos por algo mayor así que vamos a quedar extrañando mucho pero hace parte del viaje, es siempre bueno estar con la familia y es lindo sentir esa sensación de que uno va a extrañar porque significa que lo pasó muy bien y disfrutó mucho así que vamos que ahora viene el norte de Chile eso, nuevas aventuras nos esperan, así que vamos juntos ya llevamos una hora del camino, falta una hora más paramos acá en una hora de descanso para hacer un almuerzo Connie nos va a cocinar algo muy rico hoy día, cierto mi amor? vamos a ver, vamos a ver acá en Chile tiene esa ventaja que tiene 6 puntos donde uno pueda parar, que tiene baño, tiene ducha tiene una buena estructura para que uno descanse hasta para pasar la noche a veces uno quiere partir el viaje en dos, para distancia más larga entonces son un buen punto de parar llegamos acá donde iremos a dormir esta noche, allá está la bobolla atrás, miren la vista está muy bonito acá, en esta zona, ahí está la co- voy a poner acá abajo, ¿cómo se llama? que no me acuerdo vamos a ver si la co- ni se acuerda de cómo se llama acá ¿cómo se llama acá donde estamos? ¿cómo se llama acá donde estamos? zapallar zapallar también zapallar entonces buenos días, buenos días, empezando más un día acá hoy día vamos a una playa en fin, extrañábamos harto una playita así que vamos para allá, vamos a ver cómo esta playita es de acá llegamos acá a playa Las Cujas bien tranquilo, tiene un estacionamiento chiquitito en la entrada pero en la plaza hay más estacionamiento los estacionamientos en la plaza como la bobolla es grande es más fácil vamos a ver cómo es hay una bajarita en escalera ahí va la cuny ¿ah? se que seo de diferente parado un helicóptero ahí ¿el helicóptero? nuestro helicóptero la de salud el helicóptero que ahora entendí pensé que se estaba refiriendo al dron pensé que se refería al dron es lo más cerca de un helicóptero que tenemos llegando ahora en la playa a un kioscos ahí con de sándwich poco naturales café un baño muy importante mira son las 9.53 la idea es llegar como a esta hora por lo menos porque si no más tarde dicen que se llena muy bien consejo para quien quiera venir venga tempranito hoy día es sábado entonces con mayor razón día de semana debe ser más tranquilo claro ¿será? ¿será que Pedro va a poder meterse al agua? ¿le tiene a fe? dale mi amor tú puedes tú puedes si me va a meter un poquito ¿qué tanto? ¿hasta donde se puede? mira es que parece como si estuviera en el caribe pero el agua está así en hielo como si hubiera salido de la sierra ¿sí? sí hace frío hace frío ya salimos de la playa de las Cucas ahora vamos en dirección a Huenteleuquén donde hay un puesto de servicio en Shell que tenemos que hacer algunas cositas ahí como llenar nuestra caja de agua descartar nuestro baño químico portátil y es súper seguro así que por lo que nos dijeron hay una zona especial para motor comp así que ahí vamos a ver estamos como a una hora así que aquí vamos vamos a conocer las famosas empanadas de Huenteleuquén nos recomendaron mucho y claramente estaba llenísimo así que debe ser muy buena estamos acá ahora a probar las empanadas que son famosas de esta zona pero está muy lleno miren parece más lleno que nunca había un lugar tan lleno que son trozados más en que estaba olvida tener la carretera ¿cuál es nuestro número? 75 75 y va el 27 acuático la cosa no entiendo Huentelequén así anda Huentelequén los velo es famoso debe ser muy buena porque porque está bien llenito después de un tiempito de espera Pedro va a hacer la prueba yo igual aquí Pedro es el ratoncito así que es el experto en queso vamos a ver que encuentra está rico está rico ¿te gustó? y acá la especialidad el queso de verdad está muy rico venden queso puro venden empanadas de queso solo no venden ni otro sabor ¿valió la pena? si valió muy rica ¿espera? un poco cara pero de sabor muy rica ¿cuánto vale cada uno? 1800 1800 no importa no importa déme cama ya llegamos acá donde vamos a dormir hoy día elegimos un puesto de benzina vamos a dormir acá en la estación de servicio de La Chelle porque acá para el norte nos sentimos un poco más inseguros con relación a donde dormir con relación a robo esas cosas entonces preferimos una estación que costuma tener movimiento 24 horas entonces es más seguro mientras tanto conversé con ustedes está ahí la Coni cocinando para nosotros vamos a ver que va a salir de ahí ahora ya verán sorpresa la cosa se ve buena por acá ¿qué es mi amor? voy a explicar son tallarines de palmito como con un sofrito de zanahoria pimentón brócoli ajo negro ajito y un poquito de salsa de soya hola aquí despertando en el puesto de benzina que dormimos chel hoy día vamos a ir a puerto oscuro está súper oscuro está muy nublado el día dice que va a estar nublado con sol pero yo veo como que está difícil salir del sol una lata porque no nos vamos a poder meter al mar pero bacán porque vamos a tener que caminar como dos o tres kilómetros entonces va a estar más rico sin el sol en la cara así que nada ahí vamos vamos a ver cómo es vamos para allá ahora ya estamos listos agüita llenas ahora nosotros dejamos siempre atrás con candados para por más seguridad lo que está de más y ahí alguien cuando cerramos con candados tiene que pasar las dosas y pasarse por la puerta ahora vamos para la próxima parada puerto oscuro vamos hola disculpe que la moleste es que queremos ir a puerto oscuro y no sabemos cómo llegar si nos puede dar alguna información ah tiene que devolverse para allá y usted no nos dejaría dejar el auto acá va a ir caminando desde acá o es no podemos dejarlo acá podemos dejarlo acá así como viene está haciendo no nos molestamos ahí no 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 porque ahí cruzaríamos la pasarela y ahí vamos o no sería más más tranquilo no si porque lo tiene que ir caminando si caminando si va a puerto oscuro por donde se baja por acá por acá muchas gracias muchas gracias kilómetros dos y medio ah ya gracias que estés bien gracias como ha estado el camino mi amor muy tranquila para venir con la bubu de verdad o sea tiene como algunos hoy está perfecto es un poco angosto a veces pero así podríamos haber venido con la bubu llegamos a puerto oscuro no se tiene que hacer ese camino se puede por arriba por el camino de los autos pero nosotros queríamos venir acá a la orilla del mar está muy bonito la agua está súper clarita y eso que ni siquiera tiene sol está muy nublado el día está así en el día soleado imagino que tiene que quedar aún más clara y aquí la playa a la vez en esta parte está llena de cochayuyo a la cual le gusta el cochayuyo a mí no pero no lo ha probado porque es mayor si he probado en la casa de tu mamá 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 muy lindo este lugar muy tranquilo nos encantó que hay muchos niños jugando libres como fuera un poco de lo que es hoy en día quizá la delincuencia la inseguridad de las ciudades de las ciudades grandes muy tranquilo porque solo es este acceso hay poquitas casas hoy salí con suerte nos acordó un poco del sur porque en el sur es más libre así más suelto acá en el norte estábamos preocupados con la seguridad y tu y acá en esta parte es bien seguro nos sentimos bien seguros muy agradable este lugar recomendación para los que vayan después de ver este video vengan en auto porque dicen que pasan hasta camiones en la calle Hansa hay algunos lugares que son más angostos la última parte no más que angosta si yo creo que quizá los fines de semana es un poco más difícil porque debe haber más flujo entonces ahí cuando se cruzan dos autos debe estar más difícil pero si no muy tranquilo venían auto de verdad pero ahora vamos a ver cómo cómo está la bubu en los dos kilómetros de vuelta vamos a ver cómo quedó nuestra escuta volvimos hicimos veo así que no tuvimos que caminar los dos kilómetros mil de vuelta y ahora me di cuenta que no vine con ropa muy adecuada hace mucho calor como que sale un sol y bueno ahora vamos a cruzar que le gusta allá llegamos a la bubu acá está intacta que bueno siempre he quedado un poco nervioso dejar el auto así estacionado y hacer nuestras cosas pero tenemos que acostumbrarnos porque hace parte del viaje que está ahí todo bien ahora vamos para nuestra próxima aventura donde es mi amor? vamos sorpresa sigan el próximo capítulo jajaja vamos para la región de la Serena de Valle del Elqui por esta zona así que vean el próximo video no no